Kike Matamitos presenta 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 Para crear aldeanos, apachurro la campanita, la B. Debería de desactivar esa tecla. ¡No! ¡Carajo! ¡Correcto! Hola. Hola, cazadora. Sí, cazadora. Hola, cazadora. Estoy bien atrasado ya, chingado. A ver, F, F. Esa es la que voy a jugar. Ah, maldita sea, explorador. No me juzgaste a la otra bajita. ¡Ah! No, que no se alejen las bestias. Es bien importante que no se alejen. Maldita sea, qué mal me quedaron los animales. Aquí no hay rutas comerciales. ¿Qué tiene este? Armadura de Arcan, todo es nueva de la chingada. Preparado. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Voy al cazador. ¡Órale! ¿Cuál es tu comando? Cazadora. Avanzar de edad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, tesorito! No, vente, vente, que te lo ganan. ¡Correcto lo haré! Me lo pueden robar. No está el perrito. ¿Dónde está el perrito? Ahí está, con 15. Ok. Creo que con eso os voy a tener. Ah, no, ya no tengo. Este es el Free For A. Es mi baraja del Fast Fortress. En teoría... ¿Qué me ordena, recolector? Hola. Hola, recolectora. ¿Cuál es su comando? Sí. En teoría necesito 300 de monedas. Sí, recolectora. Nada más. Y luego seguirle al alimento. ¿Cuál es su comando? Correcto. Constructora. Lo haré. Vamos, vamos. Solo 300 de monedas. Y a darle al alimento. Preparada. Sí. Hola. Sí. Lo haré. Sí. No se me alejen las bestias. Lo haré. Cazadora. Lo haré. Cazadora. Sí. Cazadora. ay mi perrito me refiero a matar, los mendigos japoneses ¿cuál es su comando? preparada cazadora correcto, recolector si, cazador ahora el alimento si ¿cómo llamarlo? correcto, cazadora cazadora hola perdón, alimento y monedas voy a hacer preparada sí correcto, cazadora 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 me va a llegar tarde el envío de monedas lo voy, sí, leñador, correcto, leñador, sí, al ataque, al ataque, cazador, preparad, lo haré, correcto, lo haré, leñador, ok, ok, aquí vamos a avanzar con 4 buzzards, sí, sí, correcto, leñador, ¿cuál es su comando? voy a cazador, sí, correcto, ¿qué me ordena? preparado, lo haré, sí, ¿cuál es su comando? lo haré, sí, recolectora, sí, leñador, hola, sí, vamos a Fast Fortress, sí, correcto, lo haré, sí, correcto, lo haré, sí, ¿qué me ordena? al ataque, preparada, construcción leñadora, mercado, ¿cuál es su comando? constructora, leñadora, sí, preparado, al ataque, correcto, sí, correcto, lo haré, recolectora, sí, sí, muy bien, muy bien, necesito, hola, doscientos, si vayan al rendimiento, voy a hacerlo, cazadora, preparada, sí, constructora, cazadora, preparado, lo haré, correcto, lo haré, correcto, lo haré, preparado, lo voy a hacer, al alimento, ¿cuál es su comando? sí, sí, gemior, lo haré, preparado, correcto, ¿por qué? ¿por dónde estarán los japoneses? sí, lo haré, corre, sí, lo haré, correcto, ¿cuál es su comando? sí, sí, preparado, ataque, ¿qué me ordena? lo haré, sí, sí, ¿cuál es su comando? sí, sí, ¿cuál es su comando? sí, sí, por qué? entonces, el alimiento, maldita sea, para que los u ¡Soy Arthur! Sí. Sí. Corre, lo haré. Sí. ¡Maldita sea! Necesito alimento. Voy a hacer sí, cazadora. ¡Preparado! ¡Sí! Me van a chingar, por querer. Es que el otro se ve más noob. Sí, lo haré. Vamos a usarlos. Los gueteros también. Tienen un poquito más asedio. ¡Preparado! ¡Correcto! Hay que llevarlos aquí, de lleno. ¿Qué me ordena? ¡A las armas! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ponese! ¡Ponese! ¡Lo haré! ¡No! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Qué me ordena! ¡Población! ¡Carajo! Constructora. Constru... Leñadora. ¿Cuál es su comando? ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Sí! 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 ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Cuál es su comando? ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Qué me ordena! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Qué me ordena! ¡Al ataque! ¡No lo voy a hacer! ¡Sí! 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 ¡Al ataque! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡A las armas! ¡Malditos caballitos! ¡A las armas! ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A las armas! ¡Papá! ¡Fum! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Al ataque! Perro, 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 perro. Preparados, voy a hacerlo. Tiene orden. Preparado, a las armas. Sí. Al ataque. Preparado, sí. Tiene orden, voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? A las armas. ¿Qué me ordena? Sí. A ver, ¿dónde está mi...? Me había pedido... ¿Otro centro urbano? Me lo mataron. Sí. Sí. Preparado. ¿Qué me ordena? Preparado. ¡A las armas! Preparado. Sí. ¿Sí? Voy a hacerlo. Listo a lanzar de edad ya. Hola. Cazador. Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordena? Preparado. Sí. Sí. Necesito explorar al otro cabrón. ¿Qué me ordena? Sí. 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 Este ya está fuera. Vamos. Preparado. Constructora. Cazadora. Vamos a aprovechar los mejores territorios del mercado. Lo mas cerca de estos... ¿Cuál es su comando? Constructora, leñadora ¡Prepára! ¡Ponlo árbol ya! ¡Venga, de su madre! Se está poniendo muy fuerte este güey ¡Ponlo árbol! ¡Voy a hacerlo! ¡Ponlo árbol! ¡Corre! ¿Sí? ¡Corre, cajadora! 150 ¿Qué puedo hacer? Hola ¿Caballería? ¡Órale! ¡Lleguenle la madera un rato! ¡Preparado! ¿Qué me ordenaste? Me falta un chingo de madera ¡Sí! ¿Cuál es su comando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Avanzo de edad! ¡Ya para utilizar las fábricas! A ver ¡Corre! ¡Lo haré! Vamos a utilizar... ¿Qué son estos? ¿Los apaches? ¿O qué son estos? ¿Los navajos? Creo que le voy más a los navajos Vamos a aprovecharnos de los navajos Vamos a proteger un poquito mi ciudad De los ataques adversarios ¡Sí! ¿Quién lo haré? ¡Sí! ¿Cuál es su comando? ¡Lo haré! ¡Vamos a defender esto! ¿Cuál es su comando? ¡Leñadora! ¡La madera! Preparada. Sí. Leñadora. Leñadora. Sí. Recolectora. Minas. Puedes... ¿Qué pido? ¡Puedo. ¡Qué pido! ¡Esta! ¡Preparada! ¡Puedo. no me sube. ¿Hola? Voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Qué me ordena? Sí, cazador. Me lleva la chingada. ¿Quién está sin trabajar? Leñadora. Correcto. Voy a hacerlo. Leñadora. Sí, leñador. ¡Vamos! Ya, se ve que ya puedo hacer de dar. Una puerta aquí. ¿Sí? ¿No está sin trabajar, chingado? Lo haré en recolectora. ¿Quién lo recolecto? ¡Órale! Un puñado, límase para acá. Sí. Sí. Recolecto. ¿Sí? A ver. Constructora. 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 ¡Gada madre! Siempre me estanco en este momento. Ya no sé qué hacer. Ya reto me estanco en estos momentos. ¡Gada! ¡Gada! Hola. Reconectora. ¿Cuál es su comando? ay para qué pedí esa chingadera se me está sirviendo ya al ataque sí Constructo leñadora Voy, sí, voy a hacer Sí, voy a hacer Sí, correcto Actuales cosas Remarás, correcto Lo haré Ataquen chingado Ahora ya me está ganando este güey Hola Constructo y leñadora Que me ordenan A las armas Sí Constructo y leñadora Si no, ¿para qué pedís al mendigo de carta? Sí ¡Al ataque! ¡Cuáles son las armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quemión preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se rindió? ¡No! ¡Ah! Pues ni tenía nada Bueno Pues gané Una de pocas que gano Mira, lo puede haber rodeado por acá Pero cuando estoy ya al final así en late Ya se me complican las cosas Y aparte no No me acuerdo muy bien de qué hacer en el momento Cuáles son los hotkeys, los teclas y eso Que me ordenan Pero bueno, vamos a ver el resumen de la partida Para no ser más larga esta Pues sí, yo gané Este es el que me pude haber chingado Por eso le di desde el principio Porque si no me iba a ganar el japonés Más con España Esa es la única civilización que me la hace la España Línea cronológica No, pues sí está sobre él Bueno, esto ha sido todo, hijos míos Nos vemos Hasta la próxima Estén 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 ¡Gracias por ver el video!